Y este es el sabor del único y el original Májere Musical Yo la veo, la veo pasar y comienzo, comienzo a pensar Si algún día yo podría sacarte una sonrisa llenarte de caricias y robarte un beso que te haga suspirar Que te haga pensar en mí, que me beses, que me abraces, que se muestran para cuales que me diga que me quiere, que me diga que me ama Porque ya no puedo más, y ya no puedo más, y ya no puedo más, y ya no puedo más Esos ojos tan bonitos, tu lunares, tu boquita, tu cabello largo y negro, el color de tus mejillas que me hacen suspirar Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Esos ojos tan bonitos, tu lunares, tu boquita, tu cabello largo y negro, el color de tus mejillas que me hacen suspirar Porque ya no puedo más Aunque pase y pase el tiempo, mi amor por ti seguirá creciendo como el vasto cielo Tu forma de mirar y tu forma de abrazarme, han hecho que de ti nunca quieras separarme Y sabes que, es por una simple, simple razón Es porque tú eres la niña de mis ojos H-M-�-A-L-G-A-L-O-U-S-I-C-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L